El PAN promete ir con todo en contra de la corrupción y presentó su propuesta de establecer un Sistema Nacional Anticorrupción, llamando a los tres órdenes de gobierno y a todos los legisladores del Congreso a unirse a este esfuerzo. Hacemos un llamado respetuoso al resto de las fuerzas políticas a que se pronuncien sobre esta propuesta de creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de una propuesta seria de combate frontal a la corrupción, porque del tamaño del problema debe ser el tamaño de la solución. La propuesta panista consta de seis puntos. Crear el Consejo Nacional Anticorrupción, crear Comité Ciudadanos de Ética Pública, fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, fomentar el trabajo de dos órganos encargados de auditar los recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, crear un Tribunal Nacional de Cuentas encargado de garantizar que se sancione a los culpables y reproducir este sistema a los tres órdenes de gobierno. Al presentar su propuesta, el presidente del PAN la respaldó con cifras, y es que de acuerdo con organismos internacionales, México ocupa el nada honroso lugar 106 de los 177 países más corruptos, por lo que la corrupción le cuesta a los mexicanos cada año nueve puntos del PIB, algo que termina afectando a los mexicanos más pobres. Los hogares con ingresos menores a un salario mínimo destinan el 25% de sus ingresos, uno de cada cuatro pesos al pago de sobornos para procesar trámites o acceder a servicios básicos según datos de transparencia mexicana. Y se advirtió que ni siquiera los miembros del PAN quedarán fuera del alcance de este esfuerzo anticorrupción. No importa en qué partido político milite quien haya cometido un acto de corrupción. Ricardo Anaya informó que serán los mismos diputados y senadores del Blanque Azul los responsables de presentar esta propuesta ante el Congreso de la Unión. Agustín Rodríguez, Azteca Noticias.